Don Víctor Quintero, quien nació el 30 de octubre del año 1930, en el municipio de Somondoco, provincia del oriente de Boyacá, desde muy joven trabajó por el sector esmeraldífero de Colombia. Es recordado por los pobladores de la región del oriente de Cundinamarca y Boyacá, como el esmeraldero más antiguo de Colombia y uno de los hombres que más ayudó a la región y la impulsó para ser reconocida por sus gemas, las esmeraldas más bellas del mundo. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Durante su vida, Don Víctor siempre creyó firmemente en el ejercicio de la paz y recordamos hoy una de las frases que más evocaba, la paz por encima de todas las cosas. Oremos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El patriarca de las esmeraldas La historia La historia de las esmeraldas colombianas más hermosas del mundo, atesora varias miradas. Este documento es una memoria histórica inédita que resalta dos generaciones de esmeralderos, padre e hijo, describirán su tarea en el campo, su admiración por la tierra, la suerte de la minería y las penurias en un mundo lleno de envidias. Víctor Manuel Quintero Nació en 1930 y durante sus ocho décadas de existencia fue considerado como el esmeraldero más antiguo de Colombia, ya que fue pionero en la extracción y comercialización de piedras preciosas en el oriente de Boyacá y Cundinamarca, siendo reconocido como el patriarca de las esmeraldas. Ese ambiente era un ambiente supremamente bueno, mejor que el de ahora. Nos criamos en una veredita que se llama Boya II del municipio de Sumondoco. Ahí vivían mis abuelos paternos. Y él siempre conservó esa parte de su humildad y su sencillez de ser un campesino y siempre con todo el mundo donde llegaba, nunca cambió su temperamento ni su forma de ser a medida que fue evolucionando en la vida. La vida le fue sonriendo y abriéndole unos muy buenos caminos, dándole muy buena fortuna en todo lo que emprendía y gozaba de muy buenos amigos. Uno de sus hijos, Wilson Quintero, es ahora el heredero de uno de los clanes mineros más grandes de Colombia. A los 18 años empiezo a mirar, pues estoy terminando el colegio, empiezo a mirar el mundo de la esmeralda, pues estaba en el colegio, salgo a la universidad y empiezo ese gusto por la esmeralda, porque yo hasta ese momento tampoco sabía quién era él, que era dueño de la gran mayoría de minas del país de esmeralda, era digamos el líder. Una gente noble, trabajadora, buenas tierras y deliciosa el ambiente. Mi papá nunca quiso que nosotros estuviéramos en esto, en la esmeralda. De hecho, mis hermanos mayores, ninguno está vinculado. Soy yo que vine en esa programación, vino en mí ese gusto, esa vena por la esmeralda. El hecho de trabajar en la exploración, en explotar, mirar las formaciones de la tierra. Como estaba ahí tan cerca, la mina de Chivor, entonces se remoraba que salían las esmeraldas y que eran valiosas, pero que no dejaban hacer nada los dueños de la mina. Todo eso se remoraba. Eso se remoraba desde cuando en la escuela estaba uno, desde su niñez. Él era muy de buenas, o es muy de buenas todavía. Él es muy, muy, tiene mucha suerte. Creería yo que, a base de su gran fe, él lograba muchísimo y esa es su gran suerte, yo creo, que está en la mano de Papá Dios. Siete décadas atrás, Víctor Quintero, como muchos campesinos de la región, buscó fortuna junto a su hermano Manuel, en una mina que lo iniciaría en el negocio de la esmeralda. Desde entonces, empezó a amasar una gran fortuna que le permitió comprar, en las décadas del 70 y el 80, varias tierras en zonas de explotación minera. Yo tenía por ahí unos 14 años o 13, y entonces el papá de la niña que se estaba sepultando, nos comentó de la mina Echiborros, Echiborros, que esa mina pagaban cinco centavos de sueldo diarios, y que, pero que eso era prohibir recoger una muralla porque lo sancionaban, porque no sé qué más. Entonces, desde esa época, me nació a mí, era la mina. Trabajaba todos los días, él se iba a trabajar en todo lado. En ese entonces tenía un helicóptero, se movía por todas las minas, él se movía por todo lado, lo que te contaba, si no era por tierra, era por aire, pero él se movía constantemente, trabajando, tenía maquinaria, gente, a full trabajo todo el tiempo, trabajador, luchador, y organizaba siempre estas cosas. Pues fue de los grandes empresarios de la minería, de Esmeralda, creería que actualmente, y siempre lo fue, el esmeraldero más antiguo, era el de mayor edad, el de mayor conocimiento, y el de, que tenía mayor propiedades en minería y en títulos. Cuando llegamos a la puerta del túnel, había un enhusilado barbao, como bravo, como gordo, y nos preguntó a ustedes, ¿para dónde van y quiénes son? Venimos a buscarme en Esmeralda, le dimos. Y, ¿de dónde son? De tal sitio, de tal vereda, de tal del pueblo, de Somondoco, Boyacá. Le dimos, ajá, ustedes son parientes míos entonces, yo soy sobrino de mi tío Marco Tulio, de su papá. Espérenme de aquí que les voy a traer una tierra, para que saquen un chispero y empiecen una empresa por ahí. Yo recuerdo haber estado en Peñas Blancas, fuimos en un helicóptero, trabajaba a teatro, mi papá allá, con unos compadres, los señores Pinzones, Penchibor, Gachalá, Buenavista, Coscués. Coscués tenía una participación buena en una empresa que se llamaba Miracol. Y ya había otra empresa que se llamaba Cundiboyacá, que era propiedad de él y de nosotros. Y en Gachalá pues casi todo era de él. Y las niñas grandes había las que se sacaban de esmeralda, que eran las cruces y la vega de San Juan. Entonces me emocionaba y me encontré una piedrita grandecita. Y se la llevé y le dije, mire la más grande que me encontré. Dijo, eso es para que usted, si quiere venderla en cinco centavos, en cincuenta, en lo que pueda venderla, véndala. Y aprende el negocio y aprende a... Sí, señor. La llevé y le pedí a un tipo, quince pesos. Y yo le dije, es mucha plata, quince pesos. Y el tipo ni cortó ni perezo. Claro, regalo de esos. Una esmeraldota pura y negra. Me dio los quince pesos. Y los otros chisperos los fue haciendo lotecitos y los vendía a cinco pesos, a ocho, a diez. Y se prendió el hombre a negociar. Mi padre, Víctor Quintero, pues... A él lo nombran el Patriarca de las Esmeraldas, porque es como el papá. Siempre estuvo pendiente de su sector esmeraldífero, ayudándolos, colaborando, estando presto a lo que se necesitara en todas las circunstancias, tanto en salud, en lo que... Así es suplida lo que tiene que hacer el gobierno, en muchas zonas. Por eso es como el papá, como el Patriarca, que lo nombran. Él ayudó y le dio la mano a muchas personas. Con este acto central, que es la lectura y firma del acta de entrega de los predios tomados por don Víctor Quintero a su minero de Peñabal. Me jubí, otra vez me regresé para la mina, allí en la mina, compré un chispero en dos pesos con cincuenta centavos. Y lavé cinco piedritas, cinco cartillos, y los vendí en cinco pesos. Y me quedó el resto, y me quedó esa ilusión y ese anhelo de cómo se ganaba plata con los esmeraldos. La suerte de don Víctor era cada vez mayor y logró ganarse con esfuerzo la confianza de dos americanos que administraban en ese entonces la mina de Chivor. Y eran buena gente. Con nosotros, conmigo fueron muy buenas, extraordinarios. Claro que yo les pisaba vinito también. Yo nunca les quitaba nada, las doraba. En esos montonones de tierra, esos montonones de esmeraldas que llevaban por bultos. Esas veces eran por bultos que llevaban. Yo nunca les llevé una morralla, nada más a las buenas, les decía yo. Me caracterizaba de joven, tenía mi carácter, bendito sea Dios. Y les pedía, déjeme, déjeme hacer tal cosa. Y ellos me dejaban. Me tocaba, cuando cargaban la tierra de la mina a los campamentos para lavarla allá, llevar el agua. Me ponían los gringos una muesa, unas piedrotas grandes así. Y yo las conocí, dije, esta es una trampa que me están haciendo, yo me llevo esta piedra. Y yo miraba los dedos que los ponían ahí. Yo no me cogía ninguna de esas. Nada. Y ahí me fui entrando, me cuidaba caballos, les cuidaba, oficios varios. Que yo me volví un comerciante duro. Entonces, ya iba y compraba piedras buenas y las vendía. Y me nació el espíritu de que Chivor algún día tenía que yo tener una acción. Y sí, señor, llegó el momento que cuando ya pude fui dueño de la mina prácticamente. Un 87%. Y el 3% era de mi hermano Manuel. Nos adueñamos de la mina porque Dios nos la regaló. Se cree que en el año 1537 fueron descubiertas las minas de Chivor en una de las exploraciones enviadas por Gonzalo Jiménez de Quesada antes de lo que hoy conocemos como Bogotá y fueron abandonadas por mandato de la corona española en el siglo XVII para ser redescubiertas en 1896. El distrito esmeraldífero de Chivor se ubica en el departamento de Boyacá sobre la cordillera oriental. Sus minas más reconocidas son las de Gualí, Chivor, Buenavista y Mundo Nuevo. Chivor es un caso particular porque Chivor fue dada por Bolívar, Simón Bolívar y por Francisco de Paula Santander en parte de pago de la campaña libertadora de Colombia se entrega a los franceses y a los ingleses. Ellos tienen los títulos desde ese entonces pero estas minas pasan y se desaparecen un tiempo se dejan de trabajar y hacia 1930 aparece un americano que viene con esos títulos lo envían de Estados Unidos que son los nuevos dueños de Chivor. La producción grande de Chivor fue en el 45 y 46 y la otra y desde ahí me quedé ya por allí en Chivor en la mina allá ya era compraba y vendía me conocían ya me volví Chivoreño y allá es la mina. Al pasar el tiempo estas minas que pertenecían en un principio a una empresa norteamericana son rematadas por el gobierno colombiano. Sucedió que la empresa grande la de los gringos se ha endeudado en el juzgado aquí en o a yo no sé con quién con un banco de todas maneras la sacaron a remate y nos reunimos los hermanos Quintero Juan Vitar y Carranza y rematamos y entonces ya cuando Carranza le citó a Muso y a otras minas por ahí entonces se vieron colgados de plata y nos vendieron esas partes de Chivor. cuando está mi padre Carranza Carranza se va para Muso y le vende las acciones a mi padre de Chivor entonces queda la familia Quintero pues dueña totalmente de Chivor. Todas las minas dan buenas esmeraldas irregulares pero en especial la de Chivor ha sobresalido con una que otra piedra mucho la buena pero después vienen las ambiciones y empiezan a corrernos y según don Víctor Dios le regaló la mina de Chivor sin imaginar lo que más adelante le tendría deparado el futuro nos encontramos ubicados en el oriente de Cundinamarca colindando con el oriente de Boyacá estamos en el municipio en este momento de Ubalá y al frente o en la parte trasera mía tengo el municipio de Gachalá la importancia minera que tiene este sector primero es la parte hídrica que tiene la capacidad de recursos de agua que tiene como puede ver la represa tal vez de las más grandes de Colombia también encontramos materiales digamos en la parte minera se encuentra esmeralda se han encontrado vestigios grandes desde oro uranio hierro cobre mármol varita es de las regiones tal vez más ricas del país en minerales la esmeralda de esta región nace en el sector de Gachalá en un caño que se llama el frijolito arrancan dos fallas grandes que son San Fernando y Garabato arrancan las dos fallas grandes que cruzan el oriente de Cundinamarca y Boyacá 100 millones de años tiene la formación o la génesis de las esmeraldas de este sector a diferencia de las de occidente que más o menos tiene 10 millones de años esa es la génesis de la esmeralda aquí es una esmeralda que tiene más contenidos de cromo y vanadio y la cristalidad que tiene la esmeralda aquí es un poquito más alta que la que presentan las de occidente por su misma edad la esmeralda ha salido también de grandes tamaños como el occidente y pues son bajo color no son de tanto color como en el occidente en este sector pero son de gran belleza sus tonalidades y dicen en Europa que con las aboradoras boreales hay cambios de color es como si tuviera una personalidad distinta a la esmeralda de este sector es una formación muy hermosa las minas de buena vista en ubala la vega de san juan en gachalá peñas blancas en san pablo borbur y parte de coscues serían después suyas y es precisamente en gachalá en la vereda las cruces donde se encuentra una de las esmeraldas más grandes halladas hasta el momento en todo el mundo la indiecita con un precio incalculado grande increíble eso y me la dejé llevar hasta la calle me fui como la trompa de la esmeralda leí no se la vi que era la esmeralda y se la murió así y arranqué ese manuel detrás de yo y llegamos allá del hombre y fue que negociamos enseguida mi papá se va para Estados Unidos a venderla consigue alguien allá en Estados Unidos y que le va a ayudar a vender la piedra en ese en ese momento queda la piedra en Nueva York y nosotros pues estando muy niños escuchamos a él que viene allá nos trae regalos nos trae cosas de Nueva York cuando vea luego este señor lo llama a mi papá le dice que vaya por por la piedra la recoja porque se encuentra enfermo y mi papá le dice que se va a enfermar que necesitas que venda la piedra cuando nuevamente sabe mi papá de él pues no sabemos realmente porque nunca se vio nunca se supo nada supuestamente muere en el territorio colombiano se han encontrado esmeraldas únicas y de tamaños asombrosos y esta sin duda está dentro de las cinco más grandes encontradas hasta el momento en todo el mundo porque era la más grande que había y la más grande que yo he visto eso debía pesar algunos siete o nueve libras pero eso valió un mundo de plata pero yo cometí el error de que tenía un judío que era íntimo amigo mío y entonces se la dejé y de pronto fue que quién sabe qué le pasó se murió y yo quedé pero dejó dicho a la señora y a un hijo que toda esa plata que tenía que era era mía pero eso se hicieron los sordos y nada eso ya qué pasos perdidos con el tiempo un amigo que viaja por todo el mundo pues vendiendo esmeralda encuentran la piedra está en el museo en Suiza valorada por 90 millones de euros y leyendo después un libro que escribe que llama El Patrón hablan de que Carranza recupera una piedra que se le había perdido a él en Nueva York no fue a recuperarla pues él no sé qué pasó ahí la recupera la debajo la lleva la jala no sé qué haya pasado en ese momento pero esa piedra se desaparece y el que la tenía supuestamente muere y la familia se declara en quiebra esta piedra es catalogada como la hermana mayor de la Emilia que actualmente tiene el museo del oro del Banco de la República Don Víctor pierde la piedra preciosa y su paradero hoy es incierto nuestros papás nos mandaban a la mina porque Don Víctor Quintero uno llegaba de niño y él llegaba ya uno donde le estaba picando la veta y él le daba a uno tierras para que uno topara alguna morrayita para el mercado de la semana claro es un gran señor una persona genera paz nunca se ha habido un comentario de que Don Víctor Quintero por ejemplo haya pertenecido o patrocine la violencia o grupos al margen de la ley no ha sido una persona de una trayectoria muy pacífica y nosotros lo creemos mucho en la región de Igualá y la región del Guayo Don Víctor Quintero para esta región ha sido un padre para todos él ha donado tierras para el colegio ha donado tierras para un barrio de la gente pobre en Palomas en Gachalá él ha sido un tipo colaborador en esta región y en todas partes en todas partes donde él ha estado él dona tierras porque él para muchos es un papá Don Víctor Quintero era un papá para nosotros y lo quiero todavía porque él fue mi papá él fue el que me dio para el calzado de mis niñas a mis niños él fue el que me dio ropa para cambiarlos él fue el que me dio plata para el mercado él fue el que él fue un papá mío Don Víctor Quintero ha sido una persona en el transcurso de su vida primero que todo ha sido una persona muy humilde que es lo que lo ha destacado él no ha sido una persona conflictiva sino humilde y dada a la comunidad tanto así que está la institución está el polideportivo está otra cancha la cancha deportiva y un caserío que construyó también la administración municipal en su época hace como unos 10 años ahí se construyó se hizo un proyecto de vivienda en lotes de Don Víctor Quintero de los que trabajaron con él creo que todos se rebuscaron en esta mina que uno no lo había aprovechado es diferente pero aquí hubo esmeralda cuando él estuvo hubo esmeralda casi para toda la región la historia de la usurpación en el oriente de Cundinamarca no está tan documentada como el de la violencia en el occidente en el occidente de Boyacá la atención del país se centró en el municipio de Muso pues fue ahí donde se asentaron los más famosos zares de las esmeraldas entre ellos Víctor Carranza empiezan a morir líderes para ese entonces también a nosotros nos matan gente ahí saliendo de Otanche con los trajos que se tienen se manda a cargar un camión con madera y mueren unos amigos de mi papá muere un conductor unos trabajadores unos paisanos de Somondoco no los asesinan allá en Cundinamarca Víctor Quintero a quien los registros periódicos de los años 80 describen como un campesino rico aficionado a los caballos fue perdiendo fuerza en la zona por no aliarse con los paramilitares y propender por la paz campeón de campeones es el título que lleva el caballo contrapunto que caballo de verdad a raíz del año 84 mi papá gana pues con el caballo con contrapunto se lleva a Puerto Rico Guaynao y gana la copa mundial de paso fino en hembras y machos y en ese entonces hacen un reportaje y lo catalogan como el el campesino más rico del país y él al salir de este boom la gente se llenó de envidia que es de las cosas más tristes que sufre el país la envidia y empieza a haber ya cierto recelo de la gente mucha gente que anhela tener cosas sin trabajar la de un campesino parecía un campesino que había trabajado mucho me llamó mucho la atención que en los registros de prensa de los años 80 siempre se referían a él como el campesino más rico de Colombia además era un campesino que tenía una curiosa fascinación por los caballos de paso fino de hecho tuvo a contrapunto que fue campeón mundial de paso fino en 1984 esto nos ayuda a dibujar un poco el personaje yo supe cuando me tuve que ir del país en el 89 que era un agente de Carranza y un tipo que llamaban alias el Cagarruta de nombre en el María Roa que comandaba 120 paramilitares todos en Cali Laus entonces lo expresaban a los que corrieran de enemigo con una motosierra y hacían todas bestialidades entonces pues ¿quién no le tiene miedo a eso? había que correr para alguna parte y las cosas que nunca se han contado en el occidente se habla de 3.500 muertos que existieron antes del proceso de paz pero nosotros el oriente pusimos una 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 cota de sangre muy muy grande de de paisanos de amigos fueron más de mil personas que murieron y esto no se ha hablado nadie ha tocado esto el gobierno no ha querido nunca ver esto y y podría decirse que la represa de Chivor el embalse de la Esmeralda es un embalse santo de la cantidad de gente que que arrojaron allá era un asesino completo entonces yo dije yo no no quiero ver que va Dios me ampare me aborrezca me toque un chino o alguna vaina yo mejor me voy y mi mujer tuvo la inteligencia es inteligente es campesina del propio campo pero inteligente y dijo no váyase para otro país por un año o por dos que en dos años pasa toda esta guerra y así fue me fui pero eso fui como un gato debido a estas amenazas fueron obligados a salir del país en el año 1989 allá nos recibe el consulado colombiano y nos ofrecen protección nos ofrecen todo mi papá no quiere nada él siempre siempre he insistido que no le ha hecho mal a nadie le ha ayudado a la gente le ha ayudado a las comunidades y él no tiene por qué esconderse ni correr pero en ese momento cuando salimos asesinaron a Leóncio Bonilla que es el que anda con mi papá nos hacen varios atentados en Chivor una noche nos citan a una reunión y nos mandan más o menos 50 hombres con fusiles para asesinarnos la historia del despojo es larga y abrumadora pues la próspera familia de esmeralderos dejó atrás tierras maquinaria y ganado dejando encargadas a Pedro Pablo Montenegro un administrador de confianza todas sus propiedades cuando me huila de esa vez fui dejé de hombre de confianza a Pedro Pablo Montenegro le dejé la mina de Chivor le dejé 14 bulldozers 5 unimos como 7 compresores y un poconón de maquinaria y todo eso se lo robaron y ahora están amenazando según parece que son esos su antiguo capataz les jugó una mala pasada repartiendo junto a Ángel María Roa alias Cagarruta un reconocido paramilitar del Llano y Omar Nofoa todas sus tierras y de paso apoderándose de las minas de Esmeraldas cuya producción está calculada en 25 millones de dólares anuales se fue acompañándome vuelto de Germán me fui por allá para Miami pues ya estuvimos un tiempo luego de dos años en el exilio Víctor Carranza llama a Don Víctor Quintero es ahí cuando los tocayos se sientan con mucho respeto y diálogo pero sobre todo con desconfianza a hablar sobre las amenazas la pérdida de tierras y muchos otros reclamos que le hacía el patriarca al zar de las Esmeraldas se ha visto la buena fe la seriedad y las extraordinarias intenciones de llegar a un acuerdo lo antes posible le dije desde cuando empezó su carrera minera desde cuando no saqué cuando en el juratena usted le fue a dar un balazo a un llanero se dejó quitar el revólver y yo se lo quité y después se lo entregué a usted ¿cómo es que hace todo eso conmigo usted? todo eso le saqué la cara ¿qué no le saqué? ¿qué no le dije? todo el tiempo nunca me chistó entonces metió la mano al bolsillo aquí y la otra aquí y le pasaban colores ponía verde rojo de todo todo lo que yo le decía y como no tenía cómo contradecirme una sola palabra pues no podía porque yo estaba diciéndole la verdad y la verdad nada más ya a desayunar y ya tocallito amigos en lo que le pueda servir le quitaron la mina y chivó se la vean ahora se la pueden rescatar ya que era tarde yo duraba cuatro meses y ya no tenía que el olor de la tierra colombiana la extraña uno y me venía a regañadientes de todos y cada vez que llegaba aquí a Colombia me hacía un atentado con artimañas y mecanismos no muy éticos la clase política colombiana también los afectó y prácticamente ferió sin su consentimiento las minas de Gachalá y Buenavista propiedad de los Quintero desde muy jóvenes la vida de los tocayos se entrelazaría los dos se respetaban pero Don Víctor sabía que su tocayo le hacía malas jugadas para despojarlo de sus tierras a Carranza lo conocí por ahí estaba muy joven en esas etapas también del 45 46 por ahí lo conocí en su pueblo del de Guateque era un tipo sí jovencito pero atravesado era un tipo de los bravos para la pelea el que le decía camina y vamos a pelear y estaba peleando Don Víctor Quintero fue el único que le dio la mano a Carranza cuando no tenía nada sin embargo este siempre buscaba morder la mano de quien le daba de comer encontrando la manera de quedarse con lo que era de su querido tocayo no yo no no se dice que dicen ellos que tienen informaciones de que aquí hay grupos de paramilitares aquí no existe yo le ayudé por ahí por eso ese me quería tanto que decía tocayito conocé tocayito no y me respetaba ese sí me tenía respeto y lo llevé a las minas le ayudé le presté y yo le ayudé para todas esas partes lo llevé para la peña le ayudé a licitar mundo nuevo que eso allá se enhuacó duro también ese volvió un matón del diablo un pájaro bravo mira que era atrevivo desde joven era bravo el primer tipo que mató lo mató ahí en las juntas por ahí como en el cuarenta y pico Carranza a un tipo muy guapo también se llamaba Víctor también Víctor Duarte y eran como unos siete Duartes todos de pelea pero a mí pueda que me ha hecho mucho daño por debajo la ruana pero de frente no se atrevió en el momento en que fallece el zar de las esmeraldas don Víctor Quintero decide acompañarlo en su sepelio y con el corazón que lo caracteriza lo perdonó y dejó atrás todo el rencor que alguna vez lo separó pensaba en ese momento sí voy a acompañar que Dios lo perdonara porque qué más podía pedir que Dios lo perdonara y nos perdone no más y puedo pensar en lo mismo que lo siga perdonando porque necesito hartas barbaridades en este querido mundo hartas pero cuando uno se dedica a leer estos temas se da cuenta de que los intereses del dinero son tan grandes que en últimas todos terminan traicionando a todos sin embargo me causa curiosidad que hasta su último momento el señor Víctor Quintero hablaba de Víctor Carranza con especial respeto porque de hecho ellos se conocieron decíamos que los tres grandes patriarcas del negocio de las esmeraldas en Colombia fueron los tres Víctor Víctor Feliciano Víctor Quintero y Víctor Carranza los dos Feliciano y Carranza más en el occidente de Boyacá Quintero en el oriente de Cundinamarca después de esto las autodefensas del Casanare llegaron a la región seguido del bloque Centauros quienes se encargaron de ahogar los reclamos de los Quintero Uno de los últimos grandes capos de la zona fue Ramiro Banoy Murillo alias Cuco Banoy excomandante del bloque mineros de las autodefensas quien actualmente está en una cárcel de Estados Unidos pagando una condena de 24 años por el delito de narcotráfico En el oriente de Cundinamarca de lo que se trata es más de una presión hacia los campesinos que deriva en asesinatos selectivos y a la postre los campesinos terminan cediendo ante estas presiones En algunos momentos de la historia encontramos vinculados a personajes como Ángel María Roa alias Cagarruta también Ernesto Rodríguez Guatavita y luego al mismísimo Cuco Banoy uno de los jefes paramilitares más conocidos por su estilo sangriento en el país terminaron todos ellos con intereses en Cundinamarca desalojando familias y una de las familias desalojadas fue precisamente la de los Quintero La paz por encima de todo de las minas de lo que haya que uno ya vivió y diga por ejemplo ahorita tienen amenazados a mis chinos a yo mismo yo si no les tengo ya miedo porque soy un viejito Con los años Wilson Quintero decide emprender una lucha para recuperar lo que les ha pertenecido siempre es por esto que solicitan al gobierno nacional cumplir con la política de restitución de tierras para resolver su situación Como él ofreció la restitución de tierras el gobierno pues que cumple eso que la haga cuanto antes la restitución de tierras y le entrega a cada cual su propiedad porque salieron zánganos con armas o con lo que sea van a quitarle al que trabajó Ahora en el oriente de Cundinamarca y Boyacá se pasó a una guerra jurídica por recuperar lo que es de ellos piden al estado colombiano restitución de tierras y protección para sus vidas No tengo la información si allá hay me imagino que sí no tengo ni idea ahora no sé en qué municipios como tal pero en Boyacá sí tenemos reclamaciones de restitución de tierras No, no ahora no tengo la información sé que hay reclamaciones de personas que dicen que les quitaron tierras en Boyacá ahora hasta ahora vamos a entrar a Boyacá a empezar a tramitar las reclamaciones La familia Quintero al reclamar lo que por derecho es suyo incita a sus enemigos quienes declaran la guerra y ordenan el asesinato de Wilson para ello recolectan mil quinientos millones de pesos La casa ha sido asaltada ya en dos ocasiones en la última logré salir minutos antes de que entrara un grupo bastante fuerte armado y pues es mejor minimizar esos riesgos de las cosas que han ocurrido de lo que ha sucedido y es mejor yo creo que darle paz y tranquilidad a nuestra familia y y no es cobardía sino es es amor hacia la misma paz ¿Y qué piensa que hoy su hijo tenga que estar fuera del país? Es una pregunta que porque el hijo es hijo y uno los necesita a su lado no por allá volando fue fue entonces cuando Wilson Quintero llevó su caso ante la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas logrando que lo acreditaran como despojado por la violencia y que la oficina de instrumentos públicos de Guateque en Boyacá certificara la congelación de 25 bienes entre ellos los famosos Chivor 1 y Chivor 2 Es mejor abandonar el país para no generar un conflicto del cual pues nunca hemos sido partícipes ni en cuanto a esa perturbar la paz de las regiones ni del país y es más sano para nosotros pues retirarnos hacerlo de igual manera como se hizo en el año 89 Actualmente las empresas que administran dichos predios como la minera San Pedro Soes Col y Galvis Fracasi reiteran que son poseedoras legales Tengo una fe única concentrada en Dios que es tan grande y poderoso y en la Virgen Santísima en eso tengo mi fe y en eso me he salvado en todos mis aprietos duros que he tenido he llamado a la Virgen Santísima y me ha oído como no voy a tener fe mi Dios es muy grande y poderoso y eso me ayuda a mí me defiende mi hogar mi familia hemos sido estigmatizados todos los esmeralderos y es como todo nosotros los colombianos somos más de 40 millones de colombianos y cualquier lado nos tratan a todos como si fuéramos narcotraficantes y los esmeralderos lo mismo nos tratan a todos como si fuéramos bandidos terroristas y no es así esto no es un contrabando y mucha gente dependemos yo ejemplo yo compro me gano una plata puedo ir a hacer buen mercado en el barrio se beneficia el de la tienda ese señor el de la tiendita tiene hijos viven de su supermercado eso es una cadena es una cadena si en negocio el esmeralda es lo mismo es una cadena que yo compré una piedra se la vendía a usted usted se la vendía a otra persona como el esmeralda no tiene precio yo pienso que el esmeralda porque es un oficio un negocio se puede decir que es sano 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 si no tienen nada de beibones pues ya con los narcos con los que los narcos es otra cosa el esmeralda es mucha suerte si lo primeramente porque si usted el esmeralda no es para usted se pasó por encima y no la vio y llega el otro y la encontró es una vaina como si fuera un ser vivo una vaina es una vaina explicarse a uno que uno no sabe es muy bonito mirar picar una vete es muy bonito yo desde que tengo uso de razón mi papá me ha sostenido con esmeraldas el estudio que tengo o la alimentación que he tenido hasta este momento mi vestuario todo ha sido por parte de las esmeraldas entonces para mí la esmeralda es una forma de vida pues es una pierna preciosa que todo mundo la quisiéramos explotar en poca parte de eso donde salen y eso es para beneficio de todo mundo no es para uno solo sino para beneficio de toda la gentecita ayudar a la gente que tiene muchas necesidades la brechita lo va guiando lo va guiando y lo va sigue sigue todo esto y que hay y todo eso así la esmeralda para mí eso es eso es una fortuna y es suerte porque la esmeralda no es para todo mundo la esmeralda es suerte es para quien es porque hay mucha gente que ha venido ha trabajado muchos años y no han sacado una esmeralda y hay gente que viene en un mes dos meses en un o dos días vienen y se enhuacan esto es lo que se llama morrayita porque son pequeñitas y pues tienen cristalito tienen ya limpias falta eso un poquito más de color y gruesas pero eso es lo que estamos buscando sacar unas gruesas la esmeralda para nosotros es el medio de vivir o sea nosotros llevamos ya toda la vida viviendo de la esmeralda lo que tenemos y lo que hemos hecho todo es de la esmeralda la esmeralda para mí es un empezando es un recurso un bien no renovable para mí son bendiciones desde que las sepamos manejar y las llevemos con humildad y sencillez se puede utilizar para bienestar de todos es que debe ser así es que debe ser así las esmeralda las dejó mi diosito para beneficio de la humanidad y no para guerras entonces yo creo en eso criticando que esté bien con su cinta para que no se moje y con esta caola echamos hasta el fondo vean como el parejo que estaba y estos son brechas del cabolín que ella es la que te va a llevar a la esfera y estos son son las brechas farmaja son las brechas y ahí es donde uno se pone la cuenta y que lo que atrae es uno toca mirar y revisar primero y él porque la entera ya se pasa en nada y ya se pasa luego de que la familia Quintero fuera reconocida por el estado colombiano como víctima y siguieran luchando jurídicamente para recuperar lo perdido Wilson Quintero recibió nuevas amenazas que lo obligaron a salir del país Angustia tristeza de dejar mi familia de dejar todo todo por lo que se ha trabajado y se ha luchado y vuelve a repetirse nuevamente la historia y nuevamente la ausencia total del estado en la vez anterior ni nos dieron tiempo de quejarnos esta vez ante la unidad nacional de protección no hizo ninguna atención a lo que se les comentó y se les dijo restitución de tierras nos reconoce el ministerio del interior nos reconoce como víctimas del conflicto y no tenemos ninguna garantía del gobierno para preservar nuestras vidas y la única manera es salir del país mientras se solucionan o esperar a ver qué ocurre nosotros nunca hemos ido de conflictos ni problemas ni peleas es de trabajo nosotros somos esmeralderos de trabajo que deseamos la paz la unidad de nuestro país de nuestra región de nuestro Boyacá de nuestro Cundinamarca de los esmeralderos que estemos unidos porque somos malos los buenos pero hay veces aparecen gotas pequeñas y lastimosamente pues hacen más daño que que los los mismos que son buenos y ante esto pues es mejor salir del país cuando yo retorne al país pues el anhelo mío es que sea muy pronto y si se llega a demorar pues la paz que se haya consolidado en todo nuestro Colombia y y en todas las zonas que han sido lastimadas que los pactos las todas las cosas que se están haciendo por la paz surtan efecto prontamente y pues que mi familia esté bien que mi padre siga bien que toda la familia esté bien y encontrarlos tal cual como los de bonitos simpáticos suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias! Esta canción se la voy a dedicar De corazón y el cariño más sincero Para un gran hombre legendario luchador Reconocido en el gremio esmeraldero Nacido allá en Somontoco, don Víctor Manuel Quintero Desde muy niño él aprendió a trabajar Allá en el campo de la mano de sus viejos De cuna humilde ha sido su descendencia Pero amparado en el gran señor supremo Un día le cambió la suerte en el suelo chivoreño Allí encontró la más hermosa esmeralda Corrió su fama a través del mundo entero A mucha gente ayudó desde el patrón al obrero Porque tiene un corazón amplio, cordial y sincero No le ha faltado uno que otro tropezón Porque la envidia es ave de mal agüero Pero él entrega al creador sus problemas por entero Porque entiende que es el juez más poderoso y certero Porque entiende que es el juez más poderoso y certero Querido amigo que Dios te dé larga vida Y que se cumplan todos tus grandes anhelos Tú te lo mereces todo Eres buen padre y abuelo Amigo incondicional, generoso y caballero Si la tristeza un día te llega a invadir No te preocupes que un lucerito en el cielo Está velando por ti, muy feliz y placentero El E. Giovanni cuidando a su adorado y lindo viejo El E. Giovanni cuidando a su adorado y lindo viejo